Hola amigas y amigas de YouTube, bueno hoy les traigo un video Bueno, antes de todo les quiero decir algunas cositas Una, muchas gracias por ya ser 26 suscriptores, espero que sigamos aumentando Segundo, que sigamos a los 50 suscriptores, les enseñare mi coleccion de todas las LOLs, las LOL caseras que he hecho Dejenme, y Squishies caseros, todas las cositas caseras que he hecho, se las voy a enseñar Obviamente que se las haya enseñado en el canal Así que bueno, pues vayan y suscribanse y denle mucho amor a este video Tercero, que es que, perdonen si ya no les subo videos frecuentemente Pero ya entré a la escuela, yo entré a sexto grado Y bueno pues, hoy fue mi primer día, así que si quieren que les cuente que fue lo que hice Y todo eso, y mi opinión, déjenme en los comentarios Igual, bueno pues, en este video les voy a traer una LOL Surprise Edición 2D Y perdonen si se ve aquí como arrugadito, pero es que se me cayó este alcohol Pero no alcohol que es de bebé, sino alcohol para medicina Y bueno, perdonen si escuchan un poquito de ruido Pero es que, lamentablemente, no sé por qué Hay como hace una semana, aquí donde yo vivo Hay como... Ruidos de cohetes, ese tipo de cosas Y así que ya no sé si son cohetes o son truenos Porque hace ratito llovió, bueno El aire parecía que se iba a llevar todos los árboles No, horrible Horrible, pero bueno, aquí estoy Y espero que el video no se haga tan largo Y me quiero apurar porque Ahorita yo estoy, yo grabo Y estoy grabando Con la luz de la tarde Y pues, si se va pues No puedo hacer nada Así que ahora sin más Avesamos Bueno, aquí dice LOL Surprise, ¿no? Acá no dice nada Y está un poquito Corradita, si se dieron cuenta Los voy a acomodar para que Bien mejor Espero que Espero que Ay, Dios mío Perdonen por eso Y bueno Esperen Ya Vamos a abrir la Primera capa Hace cuenta que Hice la hoja Y pegué la LOL En un video ya les enseñé Cómo hacer este tipo Una LOL Pero si quieren que les enseñe Hacer este tipo de LOL Así como que Cosas que imprimen ¿Y eso? Déjenme en los comentarios Espero que no se molesten Porque Algunas cosas Fueron Este Impresas Y por eso Bueno Aquí está Con corazón Es la segunda vez Que se me cae en la cámara Aquí hay corazoncitos Y aquí está el cierre Aquí está El mensaje Secreto Que Un gatito Más un corazón Y si lo volteamos Dice Love Cat Bueno Podemos abrir la Segunda capa Amigos Si ustedes me conocen Saben que No en muchos videos Me ha salido Un cierre perfecto Pero Vayan a ver A mis videos Y denle like Al video Si vieron El video Donde me salió El cierre Perfecto Aquí están Los stickers Que es el que Cambia de color Escupe Llora Y hace pipí Aquí es como Un corazoncito Y como una planta Alrededor Y el cierre Y es igual Ah Y recuerden Como ya entré Al colegio Y vieron Mis anteriores videos Traía las uñas Largas Y pintadas De blanco Por lo cual Si entra a la escuela Así que las Ya las tengo Cortitas 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 Y perdón Por mis Manas manchadas Bueno Pues aquí está Miss Punk Y aquí es igual Como una portada Y aquí está La botellita Está muy bonita Y si ustedes Van adivinando Este Pues comenten En los comentarios Déjenme decirles Que la muñeca Busqué por todos lados Su mensaje secreto Pero no la encontré Simplemente encontré Su nombre Así que pues Por eso Pero Si ustedes saben La pista Déjenme en los comentarios Aquí está Igual la capa Aquí están Los zapatos Esperen Bueno amigos Perdonen Si A veces Repito Pero es que a veces Yo estoy hablando Y sin querer Este Lo tengo En pausa Pero Este Aquí están Las botitas Aquí está LOL Surprise Y como Mi arte Abstracto Esperen Amigos Tristemente Perdí Este La parte De arriba Que era un Este Color rosa Pero bueno Estos son Sus shorts Si ustedes Vieron Cuando se me cayó Comenten Por favor Bueno pues Adivinen Quién es Es Queen No sé Qué me pasa Conmigo Amigos Este Kitty Queen Está súper Bonita Tiene Perro rosa Es como Morenita Y Y me Me encanta Esperen Esperen Eh Dios mío Bueno Amigos y amigas De YouTube Bueno sí Perdónen 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 Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho 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 Este Vídeo Pues sí Les quería comentar Que yo hice esta galletita Oye Así que Si quieren que les enseñe Cómo hacerla Déjenme en los comentarios Igual este Mickey Diabólico Y bueno Pues Si les gusta este tipo De videos No olviden Dar Like Suscríbete Comenta Y Bye